Partida, la partida es pareja aunque el 4-3 te canta, retrasa y se queda en los últimos lugares, salta Alex Babe y la número 6, el ejemplar Sligging Sammy B a buscar la punta, domina Sligging Sammy B por la parte interna, ahora ataca Trinity Pleasure y viene a presionar el paso a la carrera, domina Sligging Sammy B pero Trinity Pleasure se le coloca al costado, en el tercero se quedó, la lleva Alex Babe, en el cuarto está Mai Francesca, enseguida quedó paso a la reina, más atrás corre 3 te canta, bastante separadas del grupo quedaron Casual Karo y Princesoy, 23-3 el primer cuarto de milla, domina Sligging Sammy B pegada a la baranda interior, a un cuerpo y medio en el segundo está Trinity Pleasure, en el tercero avanza Mai Francesca por el centro de la pista, en la baranda en el cuarto puesto quedó Alex Babe, Trinity Pleasure presiona Sligging Sammy B, se le coloca al pescuezo, por dentro Sligging Sammy B, por fuera el ejemplar Trinity Pleasure, están cabeza a cabeza, Mai Francesca en el tercero, en el cuarto Alex Babe y las demás están muy lejos, corre mucho, ahora Mai Francesca por la parte exterior contra Sligging Sammy B, Mai Francesca descuella por fuera, Sligging Sammy B está en la pelea y entre las dos está avanzando Trinity Pleasure, entran en la recta final, Sligging Sammy B por dentro, vuelve contra Mai Francesca, Mai Francesca por fuera, Sligging Sammy B por dentro, domina Mai Francesca, Sligging Sammy B no se ha rendido y está un cuerpo en el segundo, Mai Francesca adelante, Sligging Sammy B reacciona por la baranda, domina Mai Francesca, les gana Mai Francesca con Edgar Salles, ganó Mai Francesca la número 7, Sligging Sammy B en el segundo, en el tercero llegó el 5, Trinity Pleasure y cuarta Little Neck. Gracias por ver el video.